Sonríele a todas las personas que te encuentras en el camino, no hay nada más lindo que una sonrisa, un rostro agradable, porque el corazón alegre hermosea el rostro. Protegidos por su presencia, rodeados por su amor y por su gracia, eso lo puedo decir, aunque tenga mi mano así, siempre estaré agradecida con Dios, no importa lo que pase, lo que suceda, sé que Él está rodeándonos cada momento de nuestra vida. El Salmo 121, 1 en adelante dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. A veces pensamos que el Señor está dormido o que se acuesta a dormir como nosotros. Yo no creo que el Señor se acueste a dormir y que se levante para protegernos. Él jamás duerme, Él siempre está rodeándonos como su familia, como sus hijos, como un padre cuando protege a su familia o una madre cabeza de familia tiene que proteger a sus hijos. Así el Señor nos protege todo el tiempo y nos guarda cada vez que estamos en cualquier circunstancia. Y lo mismo con Israel, estamos pasando ahorita momentos difíciles con el pueblo de Israel, pero no te preocupes que jamás duerme el que cuida a Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel, injertados en Él, escogidos por Él. Así que Él jamás se va a dormir ni se va a quedar silencioso. Él siempre va a responder a nuestros enemigos. Y así como el domo que protege a Israel, que los cañones y lo que mandan, las bombas no les hace daño, así podrán mandar contra ti muchas cosas y aún bombas, pero tienes un escudo de protección alrededor de tu vida y de tu familia. Así que confía en el Señor. El sol no nos hará daño de día ni la luna de noche. Cualquier circunstancia que pasemos, Él nos protegerá todo el día y no sólo todo el día, toda la vida, protegidos y escondidos por su mano poderosa de amor y de misericordia. Yo oro por ti donde estás y declaro la presencia y la soberanía del Espíritu Santo de Dios, protegiéndote, rodeándote de cualquier adversidad, cualquier cosa que hayan dicho contra ti. En esta hora pongo un escudo de protección alrededor de tu vida, donde el enemigo no te puede tocar, porque el Señor te defiende, te protege y te guarda cada día. Bendigo a tus hijos, dondequiera que estén, no te preocupes por tus hijos. El Señor tiene cuidado de ellos y dondequiera que vayan, están rodeados por la gloria del Señor. Él está al cuidado de todos y bendigo tu empresa y todo lo que Dios te ha dado. Te abrazo. Gracias.